Bienvenidos a Cruz de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y para conversar de ese enorme gigante cubano que fue Eusebio Leal, está con nosotros Magda Resic. Ella es directora de comunicación de la oficina del historiador de la ciudad de La Habana, vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, multilareada. Muchísimos premios ha recibido Magda. ¿Algunos, algunos? No, muchos, muchos, muchos. Con mucha felicidad comparto con usted este espacio y ahora te digo contigo porque si no te vas a enojar. Sí, claro. Pero para mí, Luis, es un orgullo muy grande estar junto a ti y compartir este espacio que tanto se sigue en Cuba porque te vemos siempre con tus entrevistas que no hablan de nada banal, que siempre hablan de todo lo que muy hondamente nos concierne a los latinoamericanos, en nuestras búsquedas, en nuestras luchas por ideales de libertad y de justicia. Y entonces es como ver a esa figura que seguimos desde la televisión en Cuba, en persona y compartir y es algo realmente maravilloso. Pues muchas gracias Magda porque es compartido. Es un honor tenerte aquí en el programa, en México, en el estudio. Gracias. Comencemos por el principio, para quien ya lo olvidó, para quien nunca lo supo, para los jóvenes de otros países del continente. ¿Quién fue Eusebio Leal? Eusebio Leal fue un hombre que sin dudas marcó la historia de nuestro país por su compromiso raigal con Cuba. Era un niño de origen muy humilde. Su madre, Silvia Spengler, no tuvo la posibilidad de criar a su hijo junto a su esposo, al progenitor, al padre de Leal, que fue muy distante de ese núcleo familiar. Y ella, para sobrevivir y hacer por su hijo, para quien quería una vida diferente, trabajaba para la calle en muy diversas funciones, lavando, planchando. Eran tiempos duros en la economía cubana. Y entonces él, ella lo llevaba a él a veces hasta las casas de los ricos donde ella limpiaba y cocinaba y trabajaba. Y en ese mundo, Leal pudo llegar solo hasta un quinto grado. Lo que hizo que su condición o preparación, como el gran intelectual que es y que llegó a ser, lo alcanzó por sus estudios permanentes autodidactas. Y él a veces me contaba que en casa de los ricos, donde la madre trabajaba, había bibliotecas enormes, a veces con libros que ni se usaban ni se leían, pero que eran hasta un modo de presumir de esa clase medio alta. Y que él recuerda el olor del libro nuevo y él tumbado en el piso leyéndose todos aquellos libros. Y no fue hasta el triunfo de la Revolución Cubana que el joven Leal, que ya se había involucrado en las luchas por la independencia cubana y contra el gobierno de Batista, no fue hasta el triunfo de la Revolución que tuvo oportunidades educativas ya de todo tipo. Y la vida lo llevó en ese camino de hombre pródigo en inteligencia y en conocimiento a convertirse en uno de los cubanos que más doctorados honoris causa de universidades de Cuba y del mundo recibió en vida. Son más de 20 y con una profusión de relación con la academia. Entonces fue un hombre que se erigió a sí mismo y que siempre nos decía que había podido realizar su labor de restauración del centro histórico de La Habana y también su obra personal desde el punto de vista académico gracias a la Revolución. Un revolucionario y un hijo de la Revolución. Sí, él se decía, él se definía siempre, fue un hombre de profesión de fe católica y él decía que él era, que tenía esa profesión de fe y que a la vez era un fidelista porque aprendió a amar esos ideales a través de la relación cada vez más creciente con Fidel. que yo supongo que en Leal encontró una suerte de alter ego, de hombre humilde, formado, sin olvidar su condición, de donde salió, creció en el barrio de Cayo Hueso, el mismo barrio donde es Doña Mara Portuondo, eran amigos en la infancia y tuvo ese desarrollo personal al punto de que yo supongo que para Fidel ese alter ego que había con grandes esfuerzos construido un mundo, su propia ideología, su mundo cultural, era alguien que era hasta estimulante a la hora de dialogar con él. Y hubo una relación muy estrecha, muy hermosa entre ellos, que los llevó a siempre sentir esa fidelidad y esa lealtad. Hay una anécdota hermosa que es que en un momento determinado Leal le pide a Fidel una corbata de gala negra que a él le gustaban y Fidel se las regala y en el momento del regalo Leal le entrega su pañuelo blanco bordado con sus iniciales ELS que se los bordaba siempre su madre Silvia. Y cuando hacen el intercambio, Leal le dice, tome usted mi lealtad, que yo me quedo con su fidelidad. Había una relación muy especial y luego en un libro que ya mucho más avanzados, los dos en edad, Fidel le dedicó, le firmó para el más leal de los leales. Y había una relación muy especial de mucha creatividad, de mucha conspiración para hacerle el bien a la cultura cubana y al patrimonio cubano y de mucha efectividad. Noem Balde fue Leal quien selló la urna con las cenizas de Fidel. Noem Balde fue Leal el hombre en quien Fidel confió para levantar esa gran maravilla que asombra a todos los visitantes que es el centro histórico de La Habana. Quien hoy visite La Habana Vieja se va a encontrar con un casco urbano que en otros tiempos habría sido imposible. ¿Cómo no? Incluso es, Luis, te digo que fue el peor momento, diríamos, para la nación desde el punto de vista económico y demás, que fue cuando el derrumbe del campo socialista. En ese peor momento es que Fidel y Leal, y Leal siempre habla de la alta contribución de Fidel como abogado a la elaboración del decreto ley 143. En pleno año 1993, un decreto ley que vino a revolucionar la visión internacional que se tenía sobre la restauración del patrimonio. Habían viajado juntos a Cartagena de Indias. Habían estado allí con Gabriel García Márquez recorriendo aquella bella ciudad. Y cuando sobrevolaban ya Cartagena para regresar a Cuba, Fidel le pregunta a Leal, ¿qué más podemos hacer por salvar La Habana? Porque ciertamente, siendo edificaciones del periodo colonial totalmente tuburizadas, que habían venido a menos porque las clases más pudientes se iban moviendo hacia otras zonas de La Habana, estaba en peligro ese centro colonial que fue el origen de todo. Y ahí surge ese decreto ley que le entrega al historiador de la ciudad la autonomía para realizar una gestión que le permita, por medio de los impuestos, los recursos que genera el turismo, en fin, ir levantando esa ciudad que diríamos es un modelo de ciudad que para la propia UNESCO se ha erigido en una experiencia muy singular. Porque Leal tenía como humanista y como revolucionario la creencia, la fe, en que no se restauraban las ciudades y menos el centro histórico de La Habana para contemplarlas hedonistamente, para verlas como un escenario de la gran belleza y nada más. Él creía en la ciudad piel, la ciudad que habitamos, y creía firmemente en que el proceso de restauración debía tener al ser humano como eje y centro. Quiere decir, era la ciudad habitada, la ciudad viva, la que él soñaba y luchaba por ella. De tal suerte que los residentes, los pobladores estuvieran allí y gozaran del privilegio de una ciudad que nacía desde el futuro, desde el pasado, pero llegaba al futuro con esa cualidad de rescate y de devolverle sus valores esenciales, era su objetivo supremo. Leal fue un humanista, un hombre muy recordado, porque no solo llevó la restauración, llevó todo un programa de proyectos socioculturales que incluían la preocupación por los niños, por los adolescentes, por los jóvenes. Todos ellos encontraron centros, espacios en La Habana Vieja, y que tenía que ver hasta con que el coche especial que un niño necesitaba en la zona, cómo gestionarlo a través de la cooperación internacional, buscando todas las maneras posibles de que la población fuera la principal beneficiada con el proceso de restauración, además de privilegiar a la población residente, por ejemplo, con el empleo, con el acceso a escuelas que también la oficina aportó en su restauración. Quiere decir, es un modelo de ciudad que no se desentiende del pasado, que trata de no ser barrida la ciudad, como ha sucedido en muchas ciudades latinoamericanas que tuvieron un alto valor urbano y arquitectónico. Y es un modelo que también piensa en el ser humano, en proveer al ser humano desde la defensa de sus valores originales, proveerlo de una vida, de un desarrollo personal bastante integral. O sea que la restauración no estuvo acompañada, como en otros cascos urbanos, en otras partes del mundo, del desplazamiento de la población que vivía allí. No era la intención de Leal nunca, porque precisamente admirando tanto a Cartagena de Indias, pero a la vez nos decía, el cinturón que bordea Cartagena es esa población que fue desplazada. Y Cartagena queda como una ciudad vitrina, habitada quizás por clases más ricas y demás. Pero pierde esa condición de una ciudad que tiene a su propia población, y que su propia población es la defensora de ese entorno. Y ya que me dices Luis Casco, Leal, y vamos un poco a encarnar su espíritu aquí ahora, siempre decía, no me hablen del centro histórico de La Habana como un casco. Ah, entonces, retiro la palabra, retiro la palabra. Él decía, yo tengo la creencia, la concepción, de que esto es un centro histórico. Debemos defender su centralidad y su vida. Entonces él decía, y lo de Casco me da sensación de vetustés, de algo que ya no tiene remedio, ¿no? Entonces tenía sus propios conceptos y sus propias ideas sobre la restauración. Lo retiramos entonces. Entonces, Magda, y para formar el ejército humano de profesionales, de restauradores, arquitectos, que hacen falta para una obra de esta magnitud, ¿cómo lo hicieron? Bueno, esa fue también una idea de Leal muy bien desarrollada e implementada con el tiempo. Porque cuando empezó a enfrentar el proceso de restauración del Palacio de los Capitanes Generales, que fue, diríamos, su primer centro de acción, que se convirtió en el Museo de la Ciudad, empezó a sentir la carencia, la escasez de aquellos hombres y mujeres de oficios que podían trabajar las distintas maneras en que se construían en el periodo colonial. No sé, que trabajaban la cal, que trabajaban el vitral, que trabajaban las maderas, que podían lograr que una pared fuera rescatada, pero con las mismas argamasas del tiempo de la colonia, es decir, los que tenían el secreto del oficio. Y él entonces empezó una larga batalla por fundar la Escuela de Oficios Gaspar Melchor de Jovellano. Se las arregló para conseguir un financiamiento proveniente de la cooperación española. ¿Era mago para eso? Sí, sí. Él decía, no me avergüenza pedir, porque yo no estoy pidiendo para mí, estoy pidiendo para la obra. Y lo hacía con una elegancia y un talante y con una simpatía, que no había persona en el mundo que no quisiera colaborar con esa obra. Tenía mucha facilidad para seducir con la palabra. Y para que la palabra transmitiera su verdadero compromiso desde el corazón con la restauración del Centro Histórico de La Habana. Y así surge esa escuela, de donde han salido. Él se encargó también de buscar a los viejitos que quedaban, dueños del tesoro, los depositarios del tesoro, que sabían incluso que orinar en la cal le daba el punto final para que la cal cuajara y pudiera utilizarse. Quiere decir, magos de la restauración y de la construcción. Y esos viejitos se convirtieron en los maestros de esos alumnos. Y ya la escuela por sí sola ha formado a centenares de jóvenes que han visto en el trabajo restaurador una posibilidad de crecimiento personal. Son jóvenes, además, que se forman no solo en el oficio como tal, sino que reciben una formación con una visión muy amplia de la cultura, la historia, las distintas visiones sobre el patrimonio que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Y eso fue creciendo. Y ya no solo bastaba con la escuela de oficio, que se amplió muchísimo y que además se ha replicado en el país, en otras ciudades que están haciendo el trabajo de restauración de sus patrimonios. Sino que él entendió que los más aventajados de esas escuelas de oficio necesitaban ya un nivel universitario. Y que la experiencia de restauración del centro histórico había demostrado que toda la gran práctica que habíamos hecho teníamos también que saberla explicar desde la teoría y fundamentar desde la academia. ¿Te parece si lo hacemos un pequeño pausa aquí? Cómo no, cómo no. Amigos, amigos, no se vayan. Volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este Cruce Palabras conversando sobre Eusebio Leal, su legado, su obra, su vida, con Magda Resic. Ella es directora de comunicación de la Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, vicepresidenta de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba, y aunque no lo quiere reconocer, multilaboreada. Gracias, gracias. Magda, nos estás contando cómo esa camada de restauradores prácticos que se forman al calor del trabajo de recuperar la Habana Vieja desarrollan una profesión también. Se vuelven, en sentido más amplio de la palabra, universitarios. Se vuelven universitarios. La avanzada de ellos cruza hacia otra sede de estudios, siempre vinculados con la práctica de la restauración. Quiere decir, siempre entran, desde que son alumnos en la escuela de oficio, a practicar la restauración. Y algunos llegan al Colegio Universitario San Jerónimo de La Habana, que fue un colegio que Leal logró rescatar, donde estaba la sede de la antigua, la primera, la primigenia Universidad de La Habana. Ese colegio universitario que fundaron los dominicos ya no existe como tal, porque en el periodo de Batista se intentó cerrar un proceso de inversión a lo largo de la línea costera que implicaba que el centro histórico completo casi se iba a eliminar. Y desgraciadamente, la pequeña universidad quedó demolida y ahí se construyó un edificio horrendo que tenía un helipuerto arriba para que Batista aterrizara y los grandes personajes de la época y que desfiguró el rostro de esa universidad. Pero Leal logró sistemáticamente persuadir de la necesidad de que de allí saliera el ministerio que estaba instalado y volver a reutilizar el edificio con un enfoque de lo contemporáneo y moderno dentro del centro histórico. El edificio, en sus vidrios del exterior, refleja el entorno colonial. Pero además, él logró recuperar la campana original y colocar un campanario a la usanza de la época y hizo el portón tal y como quedaban algunos restos, hizo el portón y logró traer algunas esculturas que pertenecían al sitio, que estaban desperdigadas. Casi todo el mundo quería cooperar con él siempre, con los bienes patrimoniales y ahí se ha creado un colegio universitario que ha formado ya también a decenas de estudiantes en la materia de la gestión del patrimonio. Y ahí no paran las cosas, Luis, porque Leal siempre estaba innovando, soñando y creando. Ahora se está produciendo un proyecto bajo el nombre de Transcultura y con el apoyo de la UNESCO y la Unión Europea, donde se está rescatando uno de los más antiguos conventos del centro histórico, el convento de Santa Clara. Y entonces allí se está trazando ya el destino de un colegio para la formación de grado universitario o posgrados de estudiantes de toda Latinoamérica y el Caribe. Y es otra de las grandes posibilidades que no solo colocan a la experiencia del centro histórico como modelo, sino que, o como referente, vamos a hablar mejor, un referente, no un modelo, es un referente que le sirve a cada quien para hacerlo a su manera, sino que se trata de lograr un intercambio entre otras muchas experiencias que se desarrollan en Latinoamérica con la gestión del patrimonio. Magda, tú entrevistaste varias veces desde el punto de vista periodístico a Eusebio Leal, estuviste muy cerca de él. ¿Cómo era él en lo personal? Ha sido uno de los hombres más maravillosos, Luis, que yo he conocido en mi vida. He tenido privilegios. Uno fue Fidel y el otro Leal. Y Leal, que fueran contemporáneos. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Y fueron privilegios que sé valorar, pero sobre todo, cada día que pasa, crece mi visión sobre el personaje que fue Eusebio Leal Spengler. Porque hace poco en un concierto, Silvio Rodríguez, para rendirle un homenaje, decía que era uno de los prohombres, de los grandes hombres que ha dado Latinoamérica. Decía mi amigo del alma. Y entonces, pensando en Silvio Rodríguez, pienso en cuánto caló Leal en una figura como él y cuánto caló en el pueblo cubano. Porque a nivel popular, Leal era un hombre muy querido. Porque era muy humilde, muy sencillo, muy honesto y valiente. Entraba en discusiones que le podían costar mucho, pero nunca quiso renunciar a la verdad como un arma de defensa de aquello en lo que creía. Y recuerdo los tiempos en que un católico comunista en el Partido Comunista era un problema y cómo él resolvía filosóficamente aquello con esa valentía, con esa capacidad de perseverar y persistir con fe en lo que creía. Un hombre, además de una cultura muy vasta y uno de los más grandes oradores que ha dado Cuba en todos los tiempos, sin duda. Desde la oralidad, construía su visión del mundo. De tal suerte que todas esas entrevistas e intervenciones públicas que él dejó son hoy un legado que sentimos el deber de preservar. Y de empezar a... Inauguramos una colección que se nombra El historiador, que ya va por su tercer tomo. Y empezamos a rescatar todo ese pensamiento y visiones de Leal, que incluye el más reciente, que es México en el alma Leal de Cuba. Porque Leal fue un hombre muy cercano a México. Presidió la Sociedad de Relaciones Culturales Cuba-México. Presidió como diputado la Comisión Interparlamentaria Cuba-México. Fundó la Casa del Benemérito Benito Juárez en La Habana Vieja, que es un centro de cultura y promoción de la cultura mexicana. O sea, fue un hombre, además, que constituyó un embajador de Cuba indiscutible. Fue premiado, reconocido, titulado en todo el mundo. Y a donde quiera que iba, a donde quiera que iba, Leal era Cuba. Entonces, es un gran símbolo para los cubanos. Es un gran... Y no solo un símbolo, es esa suerte de capital simbólico que nos permite tener a alguien contemporáneo con quien también vamos a la defensa de nuestra identidad, de nuestra cultura y de nuestra Cuba. Él hablaba de Cuba como su patria amada. Cuba, mi patria amada. Cada vez que recibía un reconocimiento, lo colocaba ante el altar de su madre patria, de Cuba, su patria amada. Y creo que la foto más bella que le han podido tomar fue una foto que Julio Larramendi, el fotorreportero cubano, le toma cuando está besando, doblada, con la estrella de las cinco puntas y le está besando su bandera cubana. Esa es la foto que resume el hombre que fue leal, que siempre nos demostró que había que creer en Cuba, que Cuba no era el sueño imposible, que Cuba no fue la ensoñación de un hombre, de un pro-hombre como José Martí, que Cuba era un sueño de lo posible y que había que defenderla. No estás hablando de un hombre de origen humilde. ¿Perdió esas raíces? Para nada. Y mientras más creció en el tiempo, más consciente estaba de que la vida es pasajera. Estoy segura de que cuando tuve la posibilidad, como una hija luego, como una hija que vive orgullosa de ese amor profesado por un padre intelectual y afectuoso, estoy segura que el día que pude cerrarle los ojos, él había dejado este mundo sin deudas. Porque su biblioteca, sus grandes bibliotecas y libros, los fue donando a donde iban a ser más útiles. Porque se fue desprendiendo de todo lo material con una tranquilidad muy grande. porque además nunca dejó, por mucha pompa que le dieran en cualquier país, nunca dejó su uniforme gris de trabajo como un uniforme que lo representaba. Porque era capaz de hablar con el más humilde de los humildes y también capaz de hablar con los reyes, los gobernantes, los papas, con cualquiera. Pero sin duda, con un compromiso muy grande con las personas más humildes de la sociedad. En un minuto, porque ya la guillotina del tiempo nos ganó Magda, tú eres autora de un libro de entrevistas con un servidor leal. ¿Cómo se llama y dónde se puede conseguir? Bueno, se llama Hay que creer en Cuba. Sabes que nosotros con nuestras dificultades económicas y de papel y demás, es difícil producir mucha literatura, muchos libros, pero hemos logrado el financiamiento de este. Hoy lo presentaremos aquí en México y lo seguiremos presentando en Cuba. El tuyo está garantizado. Lo vas a tener en tus manos. Y estamos ya trabajando, porque la tenemos la versión e-pub del libro, y trataremos de universalizarla así. Asimismo, el nuevo libro sobre Leal y México, también estamos cursando por ese mismo camino. Y siempre aparecen los recursos, Luis, porque siempre hay alguien que comprende el valor del legado de Leal y comprende la importancia de dejarlo en blanco y negro, de dejarlo para las futuras generaciones. Magda, muchísimas gracias por acompañarnos en este Cruce de Palabras. Gracias a ti. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su amable compañía. Ya saben, los esperamos en la semana que viene aquí por Telesur. Hasta la próxima.